Buenos días chamaco, buenas madrugadas. Ya ahora nos estamos alistando para irnos a descargar aquí a Chimpo, Texas. Bien, nos decidimos quedar. Como pidieron observar en el video de ayer, pues cuando ya nos íbamos a ir, el refer-se donde llegamos estaba apagado. Entonces, era día domingo y tuve que hablar a la Termo King fuera de horas de emergencia y vinieron a las oficinas de Fort Worth, del Termo King de Fort Worth. Ahí nos lo arreglaron, gracias a Dios. Le habían echado de más frío. Yo antes de salir de viaje, hace como dos semanas, vino una persona aquí a la yarda y me llenó de frío. Y le echó 22.8 libras. Y bueno, ya tenía, pero le echó de más. Entonces, regularmente tiene que traer 14.5, lo que nos dijeron, me dijo el muchacho de ahí de la Termo King. Entonces, háganme cuenta que traía las narices tapadas, el rifle, y pues se prendía un sensor que era de high pressure, no sé qué chinteguas, y el motor se protegía y se apagaba. Entonces, todo eso pasó, Chimpo. Entonces, ahorita son las 5 de la mañana. Y nos estamos preparando para irnos. Estamos a 113 millas. Vamos a... Voy a empezar a hacer el libro. Voy a hacer el libro y... Ahorita nos vamos a ir con el libro de Martínez. Este... Y bueno, chicos, así es el mitote del día de ayer. Pero, 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 ven... Sí, me propongo el canseco. ¡Ew! María. ¡Ave María! Bueno... Compramos una base, chicos. Ay, perfecta. Pongo los teléfonos donde... Porque aquí... Todo tiene sus bases. No crean que... Entonces, somos guachalotes. Aquí todo tiene sus bases. Donde va cada cosa. Este... Prendan el aire porque está cachón. Entonces... Aquí en el portavasos... Compramos una... Es una base... Para la tableta. Para el... Para el E-O-T. Y del... Tecumis. Y se ve súper perfecta. Y pues ahí vas viendo, chicos. Vas viendo cuánta... Un poco más apretadito para que no se vaya a caer. Entonces, ahí está. Y... ¿Qué onda, Paco? ¿Listo, Pacito? Entonces, chicos. Así es mi tata del día de hoy. ¿Qué les parece? Pero bueno... Pero... Están felices. Tengan... Un excelente día. Que todo les salga súper mega. Increíble. Que los bendiga. Los guarden siempre. Donde quiera que anden. Pues bendiciones. ¿Sale? Bueno. Ahorita les grabo. Para abrir... Todo siempre un café. Aquí a un ladito. En el parking. En el parking. En el... En el... En el truck wash, ¿no? En el truck wash. No te digo, Irlanda. Todavía estás dormida. Aquí en el truck stop. Para. Vamos a poner la dirección. Vamos a poner la dirección. ¿A dónde vamos? Bueno, Irlanda. ¿Qué pasa contigo? No, ave, Mario. Purísima. Y así en mi toque, chicos. El chiste de ese refer. Me salió en... 835 dólares. Más 460 que ya había pagado. Es al... Lo que aprendí con esto. Es que... Llévalo. A los lugares que tienes que llevar. Y ya. Quererte la flojera de... De hacer una cita. O de llevarlo al lugar. Este... Con la comodidad de que vengan a hacerlo aquí. A tu lugar. O a tu parqueadero. No, chicos. Olvídense. Yo fue debut y despedida. Nunca más. Nunca. Más. Y ni les voy a decir que lo barato sale. Porque el muchacho de ahí lo termo que te dijo que cobraba lo mismo. Así que... Ni al caso. Pero bueno. Estoy buscando la dirección, chicos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Exactamente. Ustedes a aponer. Ya por allá, mi amor. A 124 millas Estáis 14 horas, 7 de la mañana Nuestra cita es aproximadamente a las 9 No es aproximadamente, es a las 9 de la mañana Así que vamos con un tiempo perfecto Dos horas de ventaja Ustedes saben que todo puede pasar Y nos vale estar antes que después O nunca Sale de acuerdo, pues ahorita les hablamos Bueno chicos, ya vamos saliendo de aquí Vamos aquí enfrente Para ir practicando Pero no dormimos Como me voy a llamar a los cortables Ya va al sueño Y me voy a querer ir a dormir Y Martínez me va a querer pegar un grito Martínez se va a resolver un parón Es ir a donde mamita A donde aquí nos desvelamos juntos Pero para que vengase Para acá mamacita Piensa usted No bueno A las 4 y media de la mañana Su amiga Irlanda Se despertó Y dije ¿Sabes qué? Este De una vez Me había puesto a despertar a las 5 de la mañana Y pues dije Y una vez ¿Para qué me vuelvo a acostar Y quererme a dormir? Si me voy a despertar Digo Si me voy a encamorrar Dice por aquí ¿Y para qué? Digo una vez 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 Bueno chicos Ahorita los tiro Bueno chicos Vamos saliendo de aquí De 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 Chokstad Ya me eché mi cafecito No No mechí Lo compré Ahora pérdemelo voy a tomar Por favor Piense ahorita que andamos aquí De madrugada Que tal es oscuro Me estoy acordando Cuando andamos a la tierra a las 2 de la mañana y hasta ahora ya me he echado el primer viaje estaba llegando que era 5 de la mañana para venir a entregar y que va a huelga hombre cabrón cuando empezaba hasta a pardear chicos de que empezaba a amanecer que bonito sueño me dabas la neta si es la peor joda que me he puesto en mi vida porque era chicos de todas las 2 de la mañana salías como a las 5 o 6 de la tarde y llega a su lunch y duerme porque te tenías que levantar las 2 de la mañana no, 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 no en el caso de los chavos que dije no hombre esto no es para mi y dije presiento que vamos a darle puro pero bueno chavacos bueno vamos aquí a agarrar el cenáforo vamos a incorporarnos al freeway 35 hasta llegar hasta Tampa Texas 123 millas a las 7 y 18 de la mañana aproximadamente estaremos arribando así que acompáñennos chicos a nuestra segunda entrega bueno chicos ya llegamos aquí a Tampa Texas ya hicimos un check in estamos aquí ya esperando nuestra cinta que es hasta las 9 de la mañana nos falta una hora veinte así que nos dijeron que nos iban a llamar nos iban a hacer el compuerta donde llevan los papeles así que pues vamos a buscar carga ok vamos a buscarla sale vamos a ver a donde vamos a ir a cargar ya estás ahorita que mi mamá nos dio puerta les grabo maniobra y todo ese punto bueno chicos ya nos dieron puerta vamos a buscar la puerta 68 vamos a hacer los ejes hacia atrás y vamos a ir a entregar papeles a la puerta por el medio las orejas este vamos a entregar papeles a la puerta 61 salimos vamos a un equipo bien organizado mucho cuidado los papeles y Martínez va a estas horas si si ya no lo ves hay mero entre medio no te caí no te caí a ver si puedes pinche feo jajaja es un pinche problema no la más que la vayas a cajetear eh es un pinche problema más pinche fácil no se puede estar ya va a darme aquí para allá no ya estaba recibido piste no no cuando es la 61 hasta la 61 ah bueno yo entendí 71 ah bueno a lo mejor si todavía no va a dormir bueno entre el negro y el blanco chicos vale vamos a ver a Martínez que acá es vamos a entregar papeles vamos a moverle aquí para que mueva los ejes y vamos a abrir las portas sale sale un poquito me voy a poner aquí me aguanten las cartas y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.